Vamos a ver, se llama la nueva versión del Vandasma para el Apechabagos 3 Cerros. Adelantamos esta canción. Chupón impresionante del sabor. Vamos a la cumbia. A buscar parejas, zanguales y rodelas. ¡Órale, parecido a Huepa! ¡Mírenlo! ¡Es ahora! ¡Perrada, Hernando, Suto, Keiko! ¡Y con recado Quintero! ¡Llegaron las nenas! ¡Destroyer, Lupina, Marta, Raquel! ¡Chica cumbia en veras, sabrosuras! ¡Solidera! ¡Giovanna y San Miguel con Beto! ¡Volganos! ¡Es Raider Chucho Pandera! ¡Nacer! ¡Esta es la neta! ¡Y tu propuso Cucho Pandera! ¡Cumbia disfrute! ¡Soy el fantasma! ¡Cuido! ¡Sieve fantasmas! ¡Chico plus! ¡De sonideros de corazón! ¡Chico Chicago Juanito! ¡Es mi misión! ¡Soy el fantasma! ¡Niños de las doce, Araceli y el Eguido! ¡Mobre! ¡Ahí estoy! ¡El Guachara! ¡Ahí! ¡La bala de Nascarancito! ¡Vale! ¡Ahí es! ¡Desconocido del sabor, Pocoyo Pompeya! ¡Ah! ¡Es su amor, Marlene! ¡Ahí estoy! ¡Achó, Patina, si acaso! ¡Ahí es! ¡Urga, chamacos, tres cerros! ¡Ahí estoy! ¡Ahí soy el fantasma! ¡Órale! ¡Fantasma! ¡Ape, chamacos, tres cerros! ¡Vete a bailar y se chan! ¡Uhú! ¡Yeah! ¡El himno! ¡Ay, gado, cuñado! ¡Grisas! ¡Israel! ¡Sieve fantasmas! ¡Incorregible! ¡Camila, chicas, güine! ¡Ey! ¡Ay, nelo! ¡Hermosa, sonri! ¡Su amor! ¡El brother, es el entero! ¡Mariana, reina del tatuaje! ¡La vana del voladero! ¡Onde inseparable, es dron! ¡Gato, chiver, ney, pana! ¡Camiano, quito! ¡El nachis! ¡Chulo, lelardo! ¡Ay, nelo! ¡Chino, carpinería del sabor! ¡Sachín! ¡No! 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 Todos los invieles, de la loma y zapo, yo chucho, chicharrín tío, chalombo, se burro, para vendurados chicos gases. Esta es la neta medio morida, la cumbia disfruta, el famoso Luqui, estatales de Puebla. Cuido de todo aquel, el famoso Puig, sonideros de corazón. Malditos chamacos, rebeldes, casillos, la hueso, si uno ganó en su amor, normita Pugis, ahí estoy. México, USA, y hermandazos, ni de la gorila Sánchez, soy Justin Ballet, Marihua en Nelly, soy el fan. Los locos hablan de la popular, si escuchas piano, de lera, gusers, amor, ardilla, pocho, ahí estoy. Si estás bailando, ahí estoy, todos los chicos gases, para vendurados, son cotillanes. Otro cachito para el ney del chino. Desde el triángulo rojo, la banda de cotillán, chapito. Otro tatuaje, cotorra. Cumbia, la serie elegido. Acá los temas, solecito, Jorge. Puro fantasma. Oscar Valencia. Charly, negro, poblano, panchito. Lucito, grisense, y vernet. Esta es la neta, me dio nacer. Esta es la neta, me dio nacer. Pepe, changoye. Murir. La cumbia, disfruté. Si tú opinas, somos el deino. Cuido de todo aquel bailador. Inseparable es que burrero. Corazón. Chipenday, perro, gilestrón. Lesión, soy el fantasma. Ni anda, ni sándi, sonido royal. Ahí estoy. Y guacharaca. ¿Y dónde estoy? Soy Justin Valle. Es mayo, hueso, feo, es su amor, Gaby. Es el área del sabor. Si escuchas piano. Todos los locos forever. Es el bajo. Casillacra, Peca, Cindy, Jenny, Dani. Ahí estoy. Soy el fantasma. Toda la banda unida. Soy el fantasma. Union, Buda, en la libertad. Giovanni, San Miguel. Chipi, Mani. Chino, carpinería del sabor. Chupo, Mago, de la tres. El infamoso Morales. El bueno muerto en el amagón. Chancor, que es su amor, solecito. Internacionales, hace de la culpa San Francisco. Perrada. Diego Lando, sudor, bello, Lores. Chicas de cristal. Uhhh. Taino, tíos, pollo. Jakey. Dotalocos. Jenny Valdés sobre. Luqui, solidario, de paz, estelares. Hueso, manía uno. Si uno ganó es el sabor, norma. El Mamoso Tomate, Sabanazaca, Campeche Todos los cuiques Guapos de guapos, vemos Juárez Maglobio, Jacinto, Chucho Los aquí, no Sexy, bandanera, peluchas de hierro Andi Diablo Forever, que loco, saca las cinco Bernardo, diseño el break Ari locura de la libertad Gapel, Chambaco, César Chambaco, loco de volcán, este pache Anderganos del bar de Santiago Me vio nacer, este planeta me vio morir Un inseparable, cumbia, chibi, maniña Soy el fan, oquito, satán abuelo Yo, Marisa Miguel, de sonideros de cora Su inglese, los ángeles eternos Misión, soy el fantasma Yure, chino, luso Soy yo, Hugo, amor, sonis Maíz, la copa, Iguacharaca Ahí estoy, soy yo Nada, nadie hacía pirona Aquí estoy, soy el fantasma Aguasanda, China, Chucho, Edwin Ahí es, Edwin Soy yo, es el Pisa del amor allí contigo Ahí es, estás bailando Poyomanía, de corazón, el pollo Tasma Todos los poblanos, indieles, 82 Yomani, San Miguel, nena El hijo de mamá, lucha Don Pulgue, Mario Sonido mayagüelo El güero muerto en la magosa